Vivimos en un mundo manipulado por el miedo Miedo a hablar, miedo a expresarnos, miedo a sentir, miedo a gritar y hasta miedo de creer en nosotros mismos Yo también lo sentí y de tanto hacerlo, imploté Como una supernova, la gravedad de la realidad ganó, llevando mi núcleo a su resistencia al límite Liberando en su colapso mis secretos más guardados Secretos que me liberaron, secretos que me elevaron Secretos que me hicieron un mejor trader Secretos que llevaron mi mente y mi ser a frecuencias y vibraciones reveladoras Secretos que ahora habitarán este canal He creado este canal porque el acceso a la información es restringido a capa y espada Y yo solo espero que no suceda lo mismo aquí Espero El psico-trading y psico-training no solo son artes de quienes surfean los mercados de inversión Sus bases son habilidades que mejoran la perspectiva de vida de todo aquel que embarque la travesía de comprenderlo Debemos entender de una vez por todas que el truco más efectivo para entender las situaciones de la vida, situaciones en el trabajo, situaciones en los mercados o en cualquier área interpersonal es conocernos a nosotros mismos La clave está en saber cómo manipular nuestras emociones a nuestro antojo y darles el uso justo y medido cuando sea necesario Descuida, es un proceso Este canal está diseñado para guiarte en ello Está diseñado para entregarte la información que no han querido que sepas de la forma más explícita posible Puede que mis palabras en algún momento lleguen a ser rudas, tal vez hirientes, pero sé que ya estás harto y que necesitas la verdad en la cara Así lo aprendí yo, y funcionó A veces en español, a veces en inglés, da igual, siempre habrán subtítulos, no es por gustarle a nadie, no es por alcanzar ninguna masa Es mi forma de expresarme y lo haré como lo sienta Que por cierto es uno de los secretos Ese sentimiento que llamas instinto Sí, es poderoso cuando sale a jugar con tu mente entrenada Ya nos ocuparemos de eso Bienvenidos 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 Altyazón